Caminos de Michoacán yo la grabé primero que todos, la han grabado pues pero ustedes no, de la noche a la mañana yo ya llegué a los 60 y se me hace muy difícil que llegue yo a los 80. Llegó a mis manos y yo la grabé primero que todos, que don Antonio Aguilar y que todos los que... La noche del pasado miércoles 13 de julio hizo que nuevamente el luto se hiciera presente en el mundo del entretenimiento. Luego de que se diera a conocer la triste noticia de que el cantante de música tradicional mexicana Federico Villa perdió la vida. El conocido intérprete de Caminos de Michoacán desafortunadamente partió de este mundo a sus 84 años de edad, así lo dio a conocer la periodista Azucena Uresti a través de sus redes sociales. Perdió la vida a los 84 años Federico Villa, uno de los grandes íconos de la música ranchera, intérprete del conocido tema Caminos de Michoacán. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la pérdida de la vida del artista nacido en Zamora, Michoacán, sí se conoció que recientemente estuvo viviendo una serie de complicaciones médicas que generaron que fuese hospitalizado en los últimos días. Sin embargo, sin duda alguna, esta triste noticia ha impactado por completo a los seguidores de la música tradicional mexicana. Además de su pasión por el canto, este famoso también se destacó en la actuación y de hecho estuvo siendo calificado como una de las últimas leyendas de la música ranchera. Siendo su interpretación más reconocida Caminos de Michoacán, tema que justamente le dio una gran proyección a nivel nacional. Si algo caracterizaba a Federico Villa, era esa maravillosa y potente voz que en cada una de sus interpretaciones siempre nos brindaba. De hecho, muchos de los artistas de la actualidad se han encargado de versionar sus temas como grandes clásicos de la música mexicana. Desde que tan solo era un niño, Federico Villa siempre tuvo la pasión de dedicarse a la música y desde aquellos años hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder lograr entrar al mundo del espectáculo. De hecho, fue después de ganar un concurso a través de una estación radiofónica que el cantante entonces comenzó a labrarse todo el camino de su trayectoria artística hasta el momento. Y una de las grandes cosas que muchos le reconocían es que la pasión de Federico Villa por la música era tan grande que nunca dejó de trabajar. Sin embargo, con todo el tema de la situación sanitaria, Villa tuvo que reinventarse y dedicarse entonces a compartir a través de las redes sociales su talento debido a que ya por la misma situación no podía presentarse en grandes conciertos. Y aunque hoy nuevamente el mundo del espectáculo se llena de luto y debemos decirle adiós a un gran exponente de la música ranchera, nos queda siempre en nuestros corazones sus grandes éxitos para seguirnos deleitando con su voz, aun donde quiera que él se encuentre. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle clic acá arriba a seguirnos para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.